Me arrancaste el corazón de una sola apuñalada Te divertiste de lo mucho que te amaba Y yo aquí creyendo que no pasa nada Hoy te luciste, con tus mentiras y en años me mataste Por las promesas que me hiciste y olvidaste Mal digo el día en el que a mi vida llegaste Fue solo un juego, solo un juguete para una niña inmadura Que se la vive disfrazada de ternura Pero en el fondo tiene una...